Marco Antonio Vázquez, nuestro invitado de lujo esta noche y sus canciones éxitos, éxitos garantizados del amor. Digo al besarte, claro, siento por tu forma de amarme. Dime quién en un beso se entrega. Dime, dime, quién por mí reza y ruega. Y tú, tú, siempre tú irás, irás en mi pecho ardiente. Creeré, creeré que amaré eternamente así. La luz de tus lindos ojos, ojos de dulce mirar. La miel de tus labios rojos, ansioso quiero probar. Tú, 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 siempre tú irás, irás en mi pecho ardiente. Creeré, creeré que amaré eternamente así. Creo en el calor de tus besos, creo en ti si dices te quiero. Pero estar presente en tu rezo, creo que tu amor es sincero. ¡Bravo! ¡Gracias! Obviamente todo es temporizado porque es la gracia de este programa ¡Suscríbete!